Muy buenos días niños, espero se encuentren muy bien. Pues bueno, estamos iniciando con otro día más de trabajo. Ya estamos casi terminando nuestra pequeña semana, un poco cortita porque recordemos que pues no tuvieron clases el lunes, sin embargo, es importante que sigamos avanzando. Así que el día de hoy vamos a visualizar qué es lo que vamos a realizar en cuanto a nuestras asignaturas, más bien en cuanto a nuestra asignatura, perdón, de geografía. Recuerden que estoy haciéndoles un video de esta forma ya que mi video, mi libro digital, perdón, ha tenido ciertas fallas. Estoy volviendo a ver si me pueden volver a enviar el material para volverles a hacer los videos como comúnmente se acostumbraba a hacerlo. Sin embargo, estoy haciéndolo de esta forma para no perder el hilo o la forma en la que hemos venido trabajando. Y sigamos sobre lo mismo. Así que vamos a ver qué actividades son las que van a realizar el día de hoy. Vuelvo a repetir, no son tan largas, no son tan pesadas, incluso son algo muy sencillas. ¿Ok? Acompáñenme. Bueno niños, el día de hoy vamos a realizar la página 95 de nuestro libro integrado. Recordemos que ya fue realizada la página 94 con anticipación. ¿Ok? Entonces, el día de hoy nos toca realizar la página 95. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta página? Bueno, primeramente vamos a volver a recapitular lo que son las regiones naturales. Vamos a tomar un pequeño paréntesis. Dice, las regiones naturales son determinadas por diversos factores bióticos como plantas, animales y otros organismos, así como factores abióticos, como la energía solar, aire, agua, relieve y suelo. Una región natural es un conjunto de animales y vegetales que conviven en una determinada zona climática. Existen diferentes tipos de regiones naturales, en ellas plantas, animales y seres humanos. Se relacionan entre sí y cada región toma el nombre a partir del tipo de vegetación que predomina. Eso nosotros ya lo habíamos estudiado anteriormente e incluso estuvimos viendo precisamente qué tipos de regiones naturales tienen ciertas características, que incluso se les dejó por ahí una tarea precisamente de eso. ¿Para qué? Bueno, con la finalidad de que pudiéramos realizar la meta, que es la actividad que van a hacer el día de hoy, ¿sale? Únicamente vamos a realizar lo que es la actividad de la meta. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, aquí si ustedes pueden ver, tenemos un cuadro sinóptico. Esto se le llama cuadro sinóptico, ¿sale? Estas llaves, son llamadas llaves, tema, ideas primarias, ideas secundarias, ideas terciarias. Así se estructura un cuadro sinóptico. Para cuando yo te diga, quiero un cuadro sinóptico, tú sepas cómo lo puedes realizar, por si tenías alguna duda. El tema es las regiones naturales. Aquí en la parte de arriba, si ustedes pueden ver, está clima, región y vegetación, ¿ok? Bueno, aquí tenemos varios climas, pero ojo, nada más tenemos dos, nos faltan otros dos. Recordemos que nosotros ya investigamos los tipos de climas que tienen algunas de las regiones naturales, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a notar dos climas, ¿sí? Que nos hagan falta, pero ojo, aquí el clima de aquí tiene que ir de la mano con la tundra, que es la región, puesto que ya está aquí. Entonces, nosotros tenemos que ubicar en nuestros apuntes o en nuestra actividad, qué tipo de clima tiene la tundra para poder ponerlo aquí. Y acá abajo, ojo, tenemos que seguir de la mano. La vegetación. ¿Qué región natural tiene pastos y matorrales? Una vez que ya notamos la región natural aquí, obviamente vamos a saber cuál es el clima aquí, ¿sale? Todo esto es una cadenita, ¿sí? Todo esto es una cadenita, ¿por qué lo hago así? Bueno, aquí ya, como les mencionaba, aquí ya tenemos lo que es el cálido y el templado. Aquí en el cálido, en la región, está la selva húmeda, pero no está el tipo de vegetación. Nosotros es lo que tenemos que ponerle aquí, el tipo de vegetación. A diferencia de aquí abajo, de la siguiente región, que no está, pero ya está el tipo de vegetación, que es roble y nogal. Entonces, yo voy a buscar qué región natural tiene como vegetación roble y nogal y la voy a anotar en esta parte de aquí. De ahí tenemos lo que es el clima templado. Bueno, aquí viene una característica de vegetación de una región. Sin embargo, aquí nos falta una y acá nos falta otra, ¿cierto? Bueno, aquí dice olivo, laurel y naranjo. ¿Qué región natural tiene esta vegetación? Y la vamos a anotar aquí. Y obviamente, la siguiente va a quedar abierta y la siguiente va a quedar abierta para que también coloquemos aquí algunas de las regiones naturales que están en el clima templado. De ahí nos vamos con lo que es el tundra. La tundra, la región ya está aquí. Entonces, basándonos en la tundra, vamos a poner el tipo de clima al que pertenece la tundra. Y también vamos a poner aquí la vegetación. De igual manera, tenemos dos líneas sobrantes. ¿Ok? Estas dos líneas sobrantes o una línea sobrante, vamos a ver cuál es la que nos falta de ubicar. Vamos a anotarla aquí junto con su vegetación. Y por último, tenemos el último clima, las últimas regiones, que pueden ser dos o tres, dependiendo el clima, ¿sí? Pero no sabemos cuáles son. Bueno, dependiendo aquí las características de la vegetación, que dice aquí pastos y matorrales, es la primera región que vamos a anotar. Y en base a esta región vamos a anotar el clima. Y así vamos a poder descubrir qué climas nos hacen falta aquí, cuáles son las regiones que nos hacen falta aquí. Y obviamente, teniendo las regiones, ya vamos a poder anotar las características de la tipo de vegetación que tiene cada una. Recuerden que este también fue un tema de clase o una actividad que ya fue hecha con anticipación y posiblemente tiene la información en sus cuadernos. De ahí, estudiamos lo que es la actividad número 5, que dice, integra lo que aprendiste con los terrarios y la información que obtuviste en un reporte individual del tipo científico y entrégalo a tu profesor. Recuerden que está pendiente la actividad de los terrarios de la página 94, que precisamente es un proyectito que estamos realizando desde el día de ayer para entregarlo mañana. Mañana va a estar por ahí una pestañita abierta que va a decir terrarios para que ustedes me suban sus evidencias de trabajo. Es importante que lo hagan. Recuerden que todas las actividades tienen un valor. Y por último, presenten la información al grupo, apóyense en una presentación de diapositivas o con infografías en cartulina. Esto no lo vamos a hacer, ¿ok? El número 5 y el número 6 no lo vamos a hacer. Únicamente me van a mandar evidencia de este cuadro sin óptico el día de hoy. Pero es importante que sigamos trabajando en los terrarios para que me puedan entregar sus evidencias y yo les pueda anotar su calificación y tomar en cuenta de que sí participaron en esta actividad. Recuerden que los pasos ya fueron dados el día de ayer y ya les mandé con más detalle cómo es que lo van a llevar a cabo. Bueno, ya pudimos ver cuáles son las actividades a realizar el día de hoy. En realidad no están nada complicadas. Están muy sencillas, pero deben de seguir haciéndolas. Y de igual manera visualicen su video. Vuelvanlo a ver las veces que sean necesarias. El video no se borra, ahí está. Pero es importante que ustedes lo analicen y hagan las cosas como se están solicitando porque recuerden que son parte de las actividades con calidad. Así que échale muchísimas ganas y nos estamos viendo. Recuerden que mañana tenemos sesión por Zoom a las 7 de la noche. Y que el día de hoy recuerden a la papá que se la junta a las 8 en punto. ¿Sale? Para que no falte porque es importante su presencia. Cuídense mucho. Adiós.